Siempre pensó, estudió y trabajó para transmitir valores y conocimientos. Hoy sabemos que Alejandro Javier Sabela cumplió con su objetivo. Nos dejó un mundo mejor, sobre todo a las nuevas generaciones. Esta imagen vale más que mil palabras. Nació en 1954, porteño, se crió en el club Jeva y estudió Derecho en la UBA. Sus condiciones futbolísticas le impidieron continuar con sus estudios. Zurdo con Gambetta, número 10. ¿Qué dejó su sello dentro y fuera de la cancha? Más de 100 partidos y 3 títulos en River. Pasó por el Sheffield y Leeds United, entre otros. Pero claro, el club que más lo marcó fue Estudiantes, donde tuvo dos pasos y conquistó dos títulos como jugador. Significa sentido y pertenencia. Y esos estudiantes... Estudia, 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 ese me gusta. Se retiró en 1989 y ese mismo año comenzó como asistente técnico de Daniel Pasarela. Nunca se movió de su lado, hasta el punto de rechazar ofertas de Estudiantes de la Plata. Ya en 2009, cuando Pasarela dejó de ser entrenador, Sabela aceptó a su querido pincha rata. Y comenzó su corta, intensa y gloriosa carrera como DT. Tras la domentalidad táctica y mística. En menos de seis meses, obtuvo resultados sorprendentes. Campeón de la Copa Libertadores venciendo al Cruzeiro en Belo Horizonte. 39 años después, lo esperaba el mejor Barcelona de todos los tiempos en el Mundial de Clubes. Sin embargo, el equipo de Guardiola tuvo que recurrir a la larga para derrotar a Estudiantes de la Patria, como alguna vez lo definió él. No se le puede pedir a los jugadores un milagro, de ir a jugar con el Barcelona y que estén acostumbrados a jugar con el Barcelona. Es imposible encontrarse con tamaña adversidad y hacer lo que hicieron ellos. El pincha ganó la apertura al año siguiente y pachorra arribó a la selección en 2011. Yo como entrenador, lo que considero más importante de todos es la relación con el jugador de fútbol. La empatía que tiene que tener un cuerpo técnico, un entrenador con sus jugadores. Grabó recuerdos imborrables en estandartes como Messi y Mascherano. Pero la época que yo más disfruté fue con Alejandro. Fue la etapa que más disfruté con la selección y aparte Alejandro, que era un fenómeno como técnico y como persona. Ha sido un ejemplo por su honestidad, por su capacidad, por todo lo que ha construido en estos casi prácticamente tres años. Armó un grupo y lo llevó a la final de un Mundial 24 años después. No ganó por esas cosas del fútbol, pero el éxito es otra cosa. Isabela lo sabía. El éxito es, diría, ser como Bielsa. Ser una persona honesta, ser una persona con principios, más allá del resultado. Ser digno, ser íntegro, que los jugadores sean mejores personas y sean mejores jugadores. Eso creo que es el éxito. 26 triunfos, 10 empates y 5 derrotas. Sus números. Que poco importan cuando delante de esas estadísticas se interponen frases que pueden construir mejores seres humanos. Debemos ser ante todo dignos, como lo dije a los muchachos antes del último partido. Seamos dignos nosotros mismos. Seamos dignos con nuestros compañeros o seamos dignos con nuestros rivales. Seamos dignos en la victoria y seamos dignos también en la derrota. Lamentablemente me duele el alma no haber podido traer la copa. En 2015 empezaron sus problemas de salud, rechazó ofertas del exterior y comenzaron los homenajes. Donde cosechó lo que sembró con el correr de los años. No solo pensemos en el otro y no solo pensemos en ser mejores personas. Porque para ser mejores personas también tenemos que pensar en otros más que nos ayuden a ser mejores. Así que junten todo eso y van a tener mayores posibilidades de cumplir los sueños en su vida. Y no se olviden nunca de dos palabras que son fundamentales. Una, pedir las cosas por favor y otra, las que les voy a decir ahora. Muchas gracias. Gracias Alejandro por el aprendizaje, por la docencia, por tu dedicación, por tu lealtad, por destacar al grupo o al bien común por encima de la persona. Era un tipo que se ponía a la parte nuestra. La característica suya en cuanto al aspecto humano. Un buen resumen la palabra maestro. Sobre todo su condición humana, intelectual. Queriendo representar la dignidad y los modales en plenitud de una buena persona. Trataba de ayudar a las personas con las que él trabajaba, con las que él compartía. Y él fue la clave de armar ese grupo fuerte y hacer ese grupo fuerte hicimos un gran equipo. Gracias Alejandro por tu dignidad, por tu humildad, por tu compromiso social, por tus gestos que nos vuelven más grandes. Como cuando La Plata sufrió una catastrófica inundación y siendo el técnico de la selección abrió las puertas de su casa y les dio asilo a los vecinos que perdieron todo. Esto nunca quiso que se sepa pero el tiempo pone las cosas en su lugar. Gracias Alejandro por tu huella, tu respeto y tu legado.